Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como ha dicho Eva, soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Por fin estoy en el Club de la Comedia. ¡Qué ilusión me hace! Porque... ¿no se me nota? Porque... Porque esto es humor inteligente. ¿Esto qué diferencia hay? Humor inteligente es que no te hace mucha gracia, pero luego te vas a tu casa y dices... Así es, yo soy humorista y voy a hacer un monólogo. Bueno, me gustaría haber sido otra cosa. Notario, por ejemplo. Pero no me dio la nota y me quedé en notas, que es lo que soy ahora mismo. No me dio la nota, pero me gusta estudiar. A pesar de mi envidiable... estructura ósea... craneal... A pesar de ello, pues... no. Eh... Sí, es verdad. Tengo una buena almendra, eso es así. En las fotos, de hecho, cuando salgo con mis amigos y parece que estoy yo en primer plano y mis amigos lejos detrás. o parece que mis amigos se han ido todos a la isla de Pascua de vacaciones. Pero no, es todo fachada. Tengo una buena almendra, pero mi cerebro es como el de un gorrión. Es pequeño... y rebota en las paredes de mi cráneo... como un salvapantallas. Como un salvapantallas está ahí. ¡Tum! 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 Soy humorista y no notario, pero me hubiera gustado ser un superhéroe. Tener superpoderes. Pero superpoderes de verdad, como los de la Marvel, ¿no? Eh... Superpoderes de los auténticos. No lo que dice un amigo mío. Que dice, no. Yo cago unas mierdas como el sobrero de un picador. Digo, no. Digo, eso... Eso no es un poder. Dice, sí, pero hay que poder. Digo, ahí en la... Sí. Esto es un amigo mío que tengo que muguarro, que se pesa antes de cagar. No sé por qué. Cuando digo superpoderes, digo superpoderes, eh... Como, por ejemplo, ser invisible, ¿no? Poder ser invisible, pero cuando yo quiera. No lo que me pasa a mí con las chicas de 18 años, que me vienen a pasar y me dicen, adiós, señor. ¿Cómo que señor? ¿Cómo que señor? Ven aquí, guapa. ¡Guapa! ¡Guapa! Ese es el momento en el que sacan el spray y me echan... Por cierto, chicas, cuidado con el spray, porque hay chicas que lo sacan al revés y se lo rocían a sí mismas. Y ya el criminal en cuestión dice, ah, pues estupendo, fantástico. Superpoderes de verdad como superfuerza. ¿Quién no ha pensado alguna vez en tener superfuerza? ¿Eh? ¡Superfuerza! Superinteligencia, que te folle. ¡Superfuerza! Claro que sí. Superfuerza. Superfuerza para defender a los pobres, que no se pueden defender a los débiles, como a los enanos, por ejemplo. O a Paquirril. Que siempre se están mintiendo con él. ¿Qué ha hecho él? ¡Nada! ¡En absoluto! Porque siempre está... Es que... Que lo dejen en paz, hombre, que él no puede llevar una vida normal. Él... Al cine él no puede ir. Avatar, por ejemplo, él no la disfruta. ¿Por qué? Porque al tener los ojos tan pequeños y tan juntos... Las gafas, las gafas... Claro, el cristal rojo y el azul se le solapan... Y mientras... Claro, y mientras está todo el mundo... Está todo el mundo flipando... Está todo el mundo ahí... Le está diciendo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Superpoderes como viajar en el tiempo, por ejemplo. Que esto podría ser considerado un superpoder también. ¿Eh? Viajar en el tiempo... Eso nunca yo lo he hecho... Hombre, he tenido déjà vís. ¿Pero eso qué es? Eso es una mierda, el déjà vís. No me gustan los déjà vís. Yo, de hecho, a veces sufro el proceso contrario a un déjà vís. Yo los llamo buguelás. Un buguelás es cuando estás en un sitio y dices... Aquí yo no estoy en mi puta vida. Eso es algo. Gracias. Bueno... Yo he venido aquí a hablar del cine, aunque parezca mentira... Porque a mí el cine me gusta muchísimo. Me gusta de verdad. No como una novia que tuve... Decía, a mí me encanta el cine. Veía una película y no recordaba haberla visto. De hecho, su película favorita era Manolete, fíjate tú. El cine... Esto es... Es fina. El cine... El cine actual está en manos de los adolescentes. ¿Y qué les gusta a los adolescentes, amigos? Crepúsculo. ¡Qué peliculón, eh! Crepúsculo. ¡Qué peliculón! Un guión redondo, sí señor. Sin lagunas. Un guión de hierro. ¡Chapó! Un vampiro que va al instituto. Sí, 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 sí. Nocturno, no, no. ¡Diurno, diurno! ¡Diurno! Sí, sí, sí. Se ve que va al instituto pegado a la pared. Se echa por la sombra, por lo visto. Y luego ya en el recreo está ahí pegado a la pared. ¿Qué pasa? A un cigar. A un cigar. Tira a mi lado, joder, que si no me da chicharro. Bueno. Además, es absurdo. Es un vampiro, es inmortal. ¿Para qué quiere tenerla eso? Pues esto a los chavales les da miedo. Es acojona. Bueno, a mi abuela le da miedo Bruce Lee. Una película de Bruce Lee se acojona y dice, apaga eso, muchachos. Los chinos nos comen, los comen los chinos, eh. A mí, bueno. Gracias. A mí lo que me da miedo son las películas de los extraterrestres. Concretamente, Ete. ¿Cómo no me va a dar miedo Ete? Un hombrecillo marrón y brillante que es lo más parecido una mierda que he visto en mi vida. Imagínate las infecciones que te puede traer eso a tu casa, hombre. El asqueroso. Menos mal que fue a Estados Unidos, porque esa es otra. Todos los alienígenas en el cine van a Estados Unidos. No sé qué esperar encontrar ahí. Vida inteligente. Se equivocan de sitio. Gracias. Que vayan a otro sitio. Que vayan a Albacete, por ejemplo. ¿Qué les puede pasar en Albacete? Que vaya, a lo mejor, una cometiva vestida de manchegos. Ahí los marcianos han venido. Vale, mejor. O a lo mejor alguien de entre el público suelto una perdiz ahí. O alguien se levanta y dice... ¿Y tú de quién eres? Al marciano. Claro que... ¿Cómo se llama tu madre? Ah, el marciano. El marciano contesta. Mi madre se llama... Blah, 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 blah. ¿Cómo? Blah, 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 blah. Que tiene una carnicería que hace chaflán. Bueno, menos mal que E.T. fue a Estados Unidos, porque si E.T. llega a ir a mi casa de Albacete, mi madre lo había alargado, pero... pero rápido, había dicho. ¿Y tu amigo este qué? Que lleva 15 días empantanado aquí. No se iba a ir. Tanto mi casa... ¿Teléfono? ¿La factura del teléfono quién la va a pagar? ¿La NASA o Darth Vader? ¿Bradin? ¿Bradin? ¿Cómo se dice? No te rías. Y encima os acordáis que... Elliot en la película le decía a su madre, pero mamá, ¿no entiendes que los dos sentimos lo mismo? Si le digo yo eso a mi madre... Se lo pongo en bandeja ya, mamá. Me había dicho, pues te voy a dar una hostia a ti, a ver si la siente el hombre mierda también. Gracias. Otro alienígena... Otro alienígena que vino a la Tierra, también siempre en el mundo de la ficción, por supuesto, es Alf. De Alf suelo decir que a mi abuela la llamamos Alf. No porque se pareciera físicamente, sino porque cuando verían mis hitas la escondíamos en la cocina. También Superman, que Superman es otro alienígena, ¿no? Que estaba entre nosotros, que también fue a Estados Unidos. Si él llega a ir a Albacete, su vida habría sido diferente. Yo ya me imagino... ¿Se acuerdan de Superman 1, no? Que caía la nave, volcaba la camioneta del padre. En Albacete sería más o menos igual, pero no sería una camioneta, sino un tractor lo que provocaría. Y el primer impulso de un albaceteño a que le vuelques el tractor es ir a pegarle a eso que te ha volcado el tractor. Aunque salga un chiquillo entre los escombros, que sería el pequeño Superman, te la suda. Cojo el chiquillo, cojo, lo mato, lo mato, ¿eh? Pero entonces la mujer diría, espérate, Paco, mejor lo adoptamos y ya le pegamos a diario sin presión. Muchas gracias, amigos. Ya voy a terminar porque tengo que volverme a Proyecto Hombre. Habéis sido un público maravilloso. Muchas gracias.